Muy bienvenidos a Craft Manualidades, un lugar donde podés dejar volar tu imaginación. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes plumas decorativas. Y hoy vamos a hacer en forma sencilla estas elegantes plumas para decorar algún ambiente de nuestro hogar y de esta manera lograr un diseño cálido y moderno. En este caso están realizadas con madejas de hilos, una que está en una sola tonalidad y la otra pluma combinando dos diferentes colores. Vamos a ver entonces el armado para poder disfrutar del proyecto de hoy. Debemos utilizar en el caso de hoy dos madejas, por supuesto que lo podemos reemplazar, ya vamos a hablar de eso, y un hilo de este largo el cual vamos a sujetar de algún lado, en este caso esta carpeta, logrando una lazada o un ojal que es de donde en un futuro vamos a sujetar nuestra pluma. Por otro lado vamos a tomar las madejas y como no quiero esta parte que dobla, porque si no me va a hacer defecto en la pluma, le voy a descartar ambos extremos. En este caso tenemos un tono, un tostado oscuro y en este caso estoy haciendo lo mismo con un tostado un poquito más claro, la diferencia es sumamente sutil. Coloco lo obtenido debajo de nuestra tira principal, del eje de lo que va a ser nuestra pluma, y lo sujetamos, tanto arriba como abajo podemos pegarlo, o cada uno, cada una como lo desee. Vamos a ir tomando de a uno y en forma alternada en el color, en este caso, y realizamos un nudo. Llevamos hacia arriba el primero de nuestros hilos para lograr así una pluma, y ahora sí. Detalles a tener en cuenta, el nudo durante todo el proyecto debe ser para el mismo lado, y en el caso de ahora vamos a ir alternando los colores. Esto es lo único que por ahora debemos hacer a lo largo de todo el día de hoy. Vamos a acelerar un poquito para que puedan ir viendo cómo es un trabajo para no estar muy apurados, muy apuradas, para hacerlo y disfrutar el proceso. Si no tienen el hilo en madeja, les recomiendo cortar hilos de este largo, por supuesto pueden hacerlo del tamaño que ustedes deseen, se puede realizar en lana, se puede realizar en yute, en cualquier material que ustedes imaginen o prueben, que al peinarlo se va a desarmar la trama y va a dar esa bonita sensación de pluma. Sensación de liviandad, de falta de peso, que es lo que le da una característica especial a las plumas. Una vez entonces que tenemos toda esta cantidad cubierta con los nudos, viene una de las partes lindas y divertidas, y hay que tener cuidado por supuesto, peinarlo. Directamente vamos a tomar un peine y también pueden tomar un cepillo y despacito comenzamos a peinarlo para que se vaya desarmando cada uno de los hilos. Esta parte es mucho más fácil de lo que parece, así que hay que tomarse un poquitito de tiempo y realizarlo, tanto de uno de los lados de la pluma como del otro. Por supuesto también los dos hilos que quedaron centrales en su parte inferior. Debemos recortar para darle una terminación prolija de uno de los lados y del otro lado exactamente la misma medida. Descartamos lo que sobra, pueden ayudarse con centímetro, y volvemos por supuesto a peinar el proyecto. Ahora sí, comenzamos a darle la forma de peinado hacia abajo, y si hay algún hilo que sobra más que otro, por supuesto lo vamos a recortar. Ya estamos viendo el extremo inferior de nuestra pluma, qué bonito queda y con qué sencillez logramos esto. Por supuesto le podemos dar el largo que cada uno desee para el proyecto. Elegante, imponente y sencilla forma de decorar. Recuerden que aquí en Craft Manualidades podemos encontrar diferentes ideas para regalar, para decorar o para alegrar un inolvidable día. Nos vemos la próxima y los espero aquí en Craft Manualidades. Chau chau. Chau.